Música Cuanto más bella es la vida, más feroces sus tarpazos. Cuantos más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una acaricia tuya, toco el cielo con las manos. Porque sé que si te marchas, pesaré el suelo otra vez. Música Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Música Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Música Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Música Yo no quiero causar pena, solo por mi condición. De mujer, rota en esencia, y herida en el corazón. No habrá un nombre en este mundo, que me vuelva a hacer caer. Música Porque sé que si se marcha, pesaré el suelo otra vez. Música Música Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Música Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Música Cuando llegue el huracán, que seguro ha de venir, por marcharte de mis brazos, por escaparte de mí. Música Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos. Música Tú en tu cuerpo, yo en el mío, y en solo corazón. Música Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Música Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Música Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. Música Que el amor es un misterio, y que importa solo a dos. Música 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 Música